No, gracias a Dios no, la verdad que sí, que bueno, que el tema de la prevención del dengue radica básicamente en eso, en trabajar en toda la prevención, en tratar de llegar a cada vecino con la información para poder controlar los potenciales criaderos que es donde realmente está el problema, donde se genera, donde inicia el mosquito y además también si se quiere es lo más fácil de controlar, o sea ya una vez que está la población de mosquitos adultos que empiezan a volar y empiezan a molestar y a picar, ya ahí ya es más complicado, en cambio por ahí uno cuando habla bueno del descacharrizado o eliminar los reservorios, la verdad que es la parte más sencilla porque simplemente lo que hay que hacer es tirar lo que no sirve, dar vuelta aquellos recipientes que puedan contener agua de lluvia, recambiar un poquito el agua que semanalmente, el agua que por ahí se tiene que tener en algún recipiente, por no sé, por agua para un abrevado de un animal o que necesitemos para alguna cuestión del domicilio ir cambiándola, así que bueno, al final la prevención es lo más sencillo para realizar. Exacto, bueno han cambiado las temperaturas, ha descendido justamente la misma, de todos modos tenemos que seguir haciendo prevención, ¿no? Sí, 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 el tema de las temperaturas, este pequeño descenso no implica, no, y que además que vaya a ser algo que digamos que sea mortal para los mosquitos, tiene que hacer ya temperaturas de cero o de bajo cero para que realmente lo maten al mosquito adulto, y la otra es que es una especie, la Aedes aegypti es una especie tan versátil, con una capacidad adaptación muy muy alta, que en todo este tiempo que no hubo precipitaciones, las hembras de los mosquitos han desobado en los recipientes a la espera de agua, entonces ¿qué pasa? Realmente uno con un pequeño chaparrón que acontezca, ya que se acumulen unos pocos centímetros de agua en un recipiente ya es suficiente para que inicie el ciclo nuevamente, todos aquellos huevos que fueron depositados en una maceta, en un tarro, en una cubierta, en cualquier elemento que pueda contener agua, al estar presente el agua esos huevitos eclosionan y a los 6, 7, 8 días, si no se tiró el agua, si no se hizo algo al respecto, ya empiezan a salir los mosquitos adultos, entonces realmente no hay que descuidar, por más que uno diga, no, viene seco, no hay precipitaciones, igualmente hay que eliminar cualquier recipiente que esté dando vuelta en el patio o en el ámbito del, no sé, donde nos desarrollemos nosotros, trabajo, casa, donde sea, eliminar cualquiera de esos recipientes porque, como te decía, aunque sea reiterativo, la primera acumulación de agua ya va a ser suficiente para que esos huevos que nosotros no vemos, porque son muy chiquititos, no los vemos pero están ahí, eclosionen y, bueno, aparezcan los mosquitos, ¿no? La semana pasada tenía el registro de lo que es epidemiología de la provincia con, creo que eran 4 casos confirmados para el departamento Paraná, 4 o 5, no recuerdo bien, y alrededor de unos 12 casos sospechosos también, siempre en el ámbito del departamento Paraná, ahí en la zona de Paraná, Oro Verde. Y sí, la verdad que ya rompe la tranquilidad porque mientras no hay casos sospechosos en la provincia, uno se queda tranquilo, digo, bueno, todavía estamos un poco lejos, pero ya cuando empieza a haber casos sospechosos o incluso casos confirmados, ya realmente cambia un poco la perspectiva porque tenemos el mosquito transmisor y se necesita eso, una persona enferma con el virus, para que arranque la cadena de contagio, entonces ya realmente tenemos que ser conscientes y pedirle, ¿no es cierto?, a todos los vecinos que realmente nosotros difundimos y tratamos de, bueno, de hacer el trabajo que nos corresponde, pero ingresar a cada domicilio es difícil, no podemos estar en el ámbito de cada persona, entonces por eso siempre se solicita la colaboración, que cada uno diga, bueno, domingo por la tarde, sábado por la tarde, en un ratito que tengo, corto el pasto de mi casa, tiro todo lo que nos sirve, lo saco de manera ordenada al frente de mi domicilio para que se lo lleve el servicio de recolección y con eso, te digo, Juan, hacemos un aporte enorme, enorme. Exacto. Siempre hablamos del exterior, en el interior de casa, ¿también tenemos que tener en cuenta algún recaudo? Sí, 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 mira, el tema con el mosquito, con el Aedes aegypti, que te decía que es un bichito muy particular, incluso en invierno, él puede cumplir su ciclo vital porque actualmente, o sea, el ámbito en que se desarrollan las personas está tan modificado y tan adaptado, pero nosotros, digo, no pasamos frío en invierno porque tenemos calefacción, no pasamos calor en verano porque también tenemos un control de la temperatura ambiente, todo eso hace a que otros organismos, en este caso el mosquito, se vea favorecido, ¿no? Si yo en mi casa durante los días de invierno mantengo una temperatura estable, agradable para mí, 20, 20 y pico de grados, el mosquito también se va a ver favorecido con esta temperatura y puede tranquilamente cumplir su ciclo. Va a necesitar simplemente un florero con un poco de agua, alguna planta de esta, un potus en una botella, en un frasco, en un recipiente, quizás el agua de alguno de nuestras mascotas, va a ser suficiente para que el mosquito se desarrolle. Y vuelvo a lo mismo, por esas grandes casualidades aparece alguna persona con el virus, así sea en invierno, ya es suficiente para que arranque la cadena de transmisión. Así que esto tenemos que incorporarlo, ya el mosquito está en toda la provincia, ya desde hace varios años, en la gran mayoría del país, entonces tenemos que ser conscientes, el bichito este vino se va a quedar, va a ser muy difícil que lo erradiquemos, así que lo que tenemos que hacer es siempre tener esas precauciones, mantener, eliminar todos los recipientes que puedan contener agua, las canaletas, tratar de mantenerlas limpias para que no acumulen agua de lluvia también, ser responsable con las piletas, de mantenerlas filtradas, con cloro, con todos los productos químicos necesarios para que el agua esté siempre impecable, y si necesitamos tener agua por algún motivo en algún recipiente, recambiarla semanalmente. Recordar que más o menos cada 7 u 8 días emergen las larvas de mosquito, entonces no tenemos que dejar de pasar ese tiempo, o sea, una vez por semana mínimo, cambiar el agua, ya sea del agua del perrito, el agua del florero, o cualquiera de esos lugares que pueden servir para las larvas.